Tiempo de mar, es tiempo para sentar 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 Pesan en un tiempo de más, un dos, tres, un dos, tres, sin parar de parar. Más que este tiempo de más, un dos, tres, un dos, tres, sin terminar. Más que este tiempo de más. Tiempo de bala, tiempo para abrazar La pasión que prefieres de ser la gira El mar se levanta como una caja Pues te hambre de estudiar Besa del tiempo de bala Son dos, tres o dos, dos, tres para bailar Es que este tiempo de bala Son dos, tres o dos, tres para bailar Es que este tiempo de bala Son dos, tres o dos, tres para bailar Es que este tiempo de bala Son dos, tres o dos, tres para bailar Es que este tiempo de bala Son dos, tres o dos, tres para bailar Es que este tiempo de bala Son dos, tres o dos, tres para bailar Es que este tiempo de bala ¡Aplausos! 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 ¡Felicidades! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Felicitaciones a los mamitos, a las mamitas, a los hijos, a los que nos han acompañado, a los estudiantes de la iglesia de hoy! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Felicitaciones a los 18 que cumplan sus sueños, cumplan sus boletas! ¡Es un gran desafío para todos ustedes! ¡Está grabando! ¡Está grabando! ¡Está grabando!